¡Hey amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. El día de hoy les voy a leer un cuento muy divertido sobre un lobo en calzoncillos. Este cuento nos presenta a un lobo feroz, que su pueblo le tiene mucho miedo. Venden muchas cosas antilobo, muchas cosas que te pueden proteger de él, pero el lobo decide tener un nuevo aspecto para que ya no le teman. ¿Quieres saber qué fue lo que hizo? Acompáñame a leer este cuento y descubrirlo juntos. ¡Vamos a empezar! El lobo en calzoncillos, de Lupano y Toyscowet. Sobre el bosque vive el lobo, una mirada helada, un grito sordo. En el bosque hay que enterarse. Es mejor no asomarse por si el lobo baja a alimentarse. Extra, extra, recién salido de la imprenta del bosque, el lobo cobra dos nuevas víctimas. Y en el pueblo parecía que todos estaban alarmados. Alarmas antirrobo, trampos para lobo. Vayas, vayas, vayas antilobo, lleven sus vayas. Hay una librería con libros escritos sobre los crímenes del lobo, karate antilobo y un puesto que dice, ¿le temes al lobo? Come avellanas. Todos hacían algo de negocio con ese lobo. ¿Y el lobo? Qué cosa, ¿verdad? Desde luego, por supuesto. Y qué miedo, ¿verdad? Parece que lo están narrando como en unas noticias. Sus colmillos, como sierras. Su mirada, de fiera. Su pelaje erizado. ¡Uy! ¡Qué miedo! Avellanas, tostadas, ricas avellanas, tostadas. ¡Aquí, aquí! Todos están aprendiendo sobre el lobo. Por fin, ha llegado la brigada antilobo. Menos mal que está aquí. Cara nos cuesta, pero qué alivio. Ha llegado la brigada antilobo. Duerman tranquilos, nos ocupamos de todo. Dos zorrillos parecen ser la brigada antilobo. ¡Y que llega el lobo! Los zorrillos ya tenían las rodillas flojas, flojas. Les temblaba todo. Y los demás fueron a esconderse. ¡Ay! Veo su nariz interminable. Y debajo estarán sus dientes de sable. Y detrás, su mirada abominable. Los zorrillos ya estaban escondidos. Pero... ¿Y esto? ¿Qué es? ¿Es el lobo acaso? En absoluto no lo es. Y sobre todo una cuestión. ¿Qué significa ese calzón? ¡Vaya listo! Menudo susto nos dio. A esconderse que viene el lobo. ¡Ah! Pero... ¿Si el lobo soy yo? ¡No, hombre! ¡El otro lobo! ¡El de los colmillos como sierras! ¡El de la mirada asesina! ¡El que vive allá arriba! ¡Pero si yo vivo en esa dirección! ¡Esa es la casa en la que vivo yo! Dijo el lobo. ¡Pero si ya les digo que soy yo! ¡Imposible! El verdadero lobo, el que me produce los temores desde el momento de nacer, jamás llevaría esos calzones. Dijo alguien dentro de toda la comunidad. Estos calzones, decías. Estos calzones me han cambiado la vida. Dijo el lobo. Porque claro, ¡yo soy friolento! Y antes, al sentarme en la cima de la roca con el trasero, por la noche, la piedra estaba tan helada que me ponía a aullar. Y cuando bajaba al bosque, no me podía sentar. Todo estaba frío y mojado. La humedad me enloquecía la mirada y me dejaba el pelo entiesado. Desde que llevo estos calzones, la cola no se me enfría. ¿Pero de dónde los ha sacado? Resulta que son un regalo. ¿Un regalo? ¿De quién? Dijeron los zorrillos. ¡Mío! Tenía frío en el trasero y unos calzones le fabriqué. ¡Fin del asunto! Dijo un pájaro que estaba en el árbol. ¿Pero cómo que fin del asunto? ¿Estamos locos o qué? ¿Acaso está prohibido regalar calzones? Dijo la pajarita. ¿En este bosque también hay una brigada anti calzones? ¿No, verdad? No se saldrá con la suya. Es un animal despreciable. Se comían los animalitos. Ayer desaparecieron tres cerditos. Todos le gritaban cosas al lobo. Pero si justo hice la compra ayer en el mercado fuera del bosque. Dijo el lobo. Incluso tengo un bolsillo para guardar las bolsas. ¡Es un calzón estupendo! ¡Pero esto es tremendo! Dijeron todos. ¿Quién comprará mis vallas anti-lobo entonces? Empezaron todos a preguntar. ¿A quién le hablaré sobre la criatura peligrosa? ¿Quién comprará mis trampas para el lobo? El diario del bosque no habla de otra cosa. ¿De qué hablaremos ahora? Todos empezaron a decir algo. ¿Y qué será de nosotros y de la brigada anti-lobo? Si la gente ya no teme, somos inútiles del todo. Empezaron a decir los zorrillos. Pues yo qué. Lo siento. Quizá haya otras razones para vivir sin lamentos. Los dejo. Me voy a mis requerimientos. Dijo el lobo. Pues qué buen plan. ¿Existen otras razones para vivir acaso? Con tal de salir del paso. Empezaron a decir todos los ciudadanos. Y el miedo, claro. ¿Algún crimen del lobo? No hay. ¿Trampas para el lobo? No, gracias. ¿Alarmas? No. El diario. No, tampoco. La gente ya no compró. Después hay un anuncio grande en el árbol del pueblo. ¿Has perdido el rumbo? Come avellanas. Salchichón de avellanas. Un salchichón con avellanas, por favor, empezaron a pedir. Pero entonces, si no fue el lobo, ¿dónde están los tres cerditos? Preguntaron. Ah, pues, dijo el conejo. ¡Qué gran misterio! Muy bien, amigos, pues con esto terminamos este divertido cuento sobre el lobo en calzoncillos. Como ven, el lobo no era el malo y tampoco estaba dañando a nadie. Todos pensaban que era malo solo por ser un lobo. Pero cuando lo vieron en calzoncillos, se dieron cuenta de todo lo contrario. ¿Qué gran enseñanza nos deja este cuento? No dejarse llevar por rumores y apariencias. Aprender a conocer y convivir con los demás. Hay que reconocer y enfrentar nuestros miedos. Esto nos puede ayudar a convivir mejor con las demás personas. Espero te haya gustado mucho este cuento. Y nos vemos en la siguiente lectura.